Déjame saludar al maestro Jaime Hernández, que ha estado pacientemente esperando para hablar sin censura y dejar la víbora chillando. Hay todavía mucho que debatir, mucho que compartir. Y le voy a pedir a las personas que dicen, no hombre, estas entrevistas déjaselas a Ciro Gómez Leiva y que no entrevistes a estos personajes. Nos urge un debate de las ideas. Creo que fue un debate sano, duro, sí, pero muy respetuoso. Ojalá que Dante Delgado un día de estos se venga a sentar aquí. ¿Qué digo yo de Marco Cortés? Imagínese. Lo dudo, pero creo que sería muy sabroso. Déjenme saludar al maestro Jaime Hernández, larga trayectoria, corresponsal de guerra y orgullosamente hermanito. En esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes ya. Brother, hermano, ¿cómo estás? Aquí listo para lo que tú me digas. Pues estoy tratando de digerir también algunas de las respuestas que nos dio el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, pero si te parece, también vamos a tratar de desmenuzar esta reacción del presidente a la respuesta que dio Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Don David, muéstrame, por favor, la respuesta del presidente. Presidente, ¿cómo celebra esta carta de ayer de la ministra Piña, por favor? Presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien, su respuesta, no es lo que tenemos diferencias, pero por encima de nuestras diferencias tiene que prevalecer siempre el interés general, el interés del pueblo. Bueno, celebro lo que decidieron que los 15 mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco, lo veo muy bien. No, pero ya ese es otro asunto, ya la decisión importante es el que por escrito la presidenta de la Suprema Corte se comprometa a que van a entregar a los damnificados los 15 mil millones de pesos. hay un escrito ¿cómo? Lo dice así, tiene una redacción ambigua tiene una redacción ambigua la respuesta ¿Ahí está? Ah, no, yo lo entendí Proponía, decía, estoy pensando en voz alta la creación de un comité ¿Ya se tiene formalmente? Sí, yo le estoy pidiendo ¿Qué diría la tesorería? ¿Qué diría el secretario de Hacienda? ¿Para empezar a trabajar en la conformación del comité de parte del presidente? Por ejemplo, ¿cómo en la República? ¿Quiénes estarían? Yo, lo que creo A ver, número uno ¿Sí? Que celebro la decisión que tomó la presidenta de la Suprema Corte Fíjense cómo son las cosas Deben de haber ¿Sí? Varios Muchos Enojados Con eso Que Se deben de haber Sentido Traicionados Porque Apuestan Al pleito El presidente Hasta en tonito Y con la risita Ahí de medio burlándose De esos Que quedaron como estúpidos Con esta respuesta De la ministra Hay algunos Amigos Amigas Que me envían Mensajes Me dice La ministra Piña Contestó eso Porque ya tenía la información De que un juez federal Había prohibido La transferencia del dinero De los fideicomisos Una simulación De la ministra Y es que un juez Ha frenado Temporalmente Que se Que se mande Ese dinero De los fideicomisos Que se extinguieron De regreso A la tesorería Mi querido Jaime Pues fascinante Este juego De ajedrez Político Y el presidente Que no me deja Bajo ¿Cuántas veces He dicho Que es un ajedrecista Político? Fue jaque Y no sé Si hasta jaque Y mate Mi querido Jaime A mí nunca Me va a dejar De sorprender La increíble Astucia política De Andrés Manuel López Es increíble Y esta mañana Lo ratificó Viene cierto Este viejo Adagio Que más sabe El diablo Por viejo Que por diablo Porque Fíjate bien Si tú Si uno se fija En la línea De tiempo Ayer Después de que El presidente Lanzó Este reto Casi pocas horas Después responde La presidenta De la Suprema Corte Norma Piña Diciendo que Está de acuerdo Que se tiene En este tipo De casos De crisis Hay que anteponer Los intereses De grupo De partido Y pensar En el bien De la población Y después Yo recuerdo Que en cuanto Se dio a conocer Este comunicado De Norma Piña Esta carta Dirigida al presidente Hubo a mucha gente Hubo a mucha gente Como el mensaje Que acaba De lanzar De leer De tu amiga En que mucha gente Dijo Esto Esto de Norma Piña Es plan con maña Es plan con maña ¿Qué nos estará Este ¿Qué estará preparando Norma Piña? ¿No? Poco después Nos enteramos De que un juez Federal Desde el estado De Chihuahua Un estado Que ya sabes Hay jueces Que han elegido Ese estado Para convertirlo En trinchera Para lanzar Amparos Contra decisiones Bien del legislativo O bien del ejecutivo Viene este amparo Promovido por un juez Federal del estado De Chihuahua Pero en lugar El presidente De buscarse Enzarzarse En esta disputa Con un juez Federal Decide concederle El beneficio De la duda A la presidenta Del supremo Y a mí se me hace Una decisión inteligente Porque claro A partir de ahora Todo el mundo va a preguntarse Bueno entonces ¿Quién manda? Un juez federal O la presidenta De la presidenta De la suprema corte Porque para mí Para mí Y traducido Traducido Coloquialmente Ayer cuando Norma Piña Da su brazo A torcer Es evidente Que el presidente Ha ganado ese pulso A mí Esa fue la lectura Pero ahora Alguien quiere Presentar esto Como una victoria A medias Porque ya se interpuso En el camino Un juez federal Con un amparo Pero como dice bien López Obrador Eso Vamos a hacerlo a un lado Yo lo que creo Que la decisión Que cuenta Es la de Norma Piña Que con un escrito Se ha comprometido Un escrito Que desde mi punto de vista Yo no detecto Ninguna ambigüedad Ninguna ambigüedad Y las preguntas Que les hacen Los reporteros Esta chica reportera De imagen Que le pregunta Bueno ¿Y quién va a formar Este grupo Esta comisión? Pues es obvio Que tiene que conformar Parte de esta comisión El legislativo Que por cierto A hoy mismo En la mañanera Ya dijo que están De acuerdo También Y ellos aceptan Y van a ponerse En contacto Con Norma Piña Para ver De qué manera Se implementa Esta transferencia De estos Fideicomisos Entonces Entonces Yo creo que aquí El presidente Ha aprovechado La dinámica Que la respuesta De Norma Piña Para darle El beneficio De la duda A ella Y si esto No sale Por culpa De un juez Federal Que se va A trincherar Con un amparo Y luego sale Otro juez Pues ahí Sospecho Que la autoridad Jurídica Y moral De Norma Piña Va a quedar En entredicho Yo creo Que Norma Piña Sabe muy bien Que lo que se está Juzgando La Suprema Corte Y el Poder Judicial Es Porque yo creo Que si Norma Piña Accedió A firmar Esa carta Dirigida al presidente Es porque Debe venir El lobo Ha enseñado Las orejas Con el famoso Plan C Norma Piña Ya vio Al lobo Enseñando las orejas En el horizonte Dice No, no, no Voy a aprovechar Esta coyuntura Para decir Que sí Que se aproveche Y lo interesante Del caso A mí también Me llamó mucho La atención Fue La La respuesta Del presidente Cuando dijo Hay gente Que está Muy enojada Muy enojada Porque se siente Traicionada Luego entonces Con esta frase A mí me queda Claro Que hay gente Que estaba apostando Por una confrontación Una crisis Constitucional Entre el ejecutivo El legislativo Y el judicial Pero creo Que el presidente Ha hecho de lado Ese escenario De una crisis Constitucional Y ha preferido Concederle El beneficio De la duda Norma Piña Desde el convencimiento Que eso pone Ahora Mayor presión Sobre Norma Piña Así es Así es Mi querido Jaime Y ahora Y ahora ¿Qué? Se le van a echar Encima A los que Desde los medios De comunicación Defendieron a Norma Piña ¿Ahora qué? Va a pasar Con los políticos Que Pues a lo mejor Hasta por ahí Se sienten Traicionadillos Por la carta De Norma Piña ¿Qué ves Hacia adelante? Yo lo veo complicado Porque si medios De comunicación No se suman A esta petición De presidencia Y a la respuesta De Norma Piña Pues todo el mundo Va a decir ¿Qué pasó? No que primero Estaba el pueblo Porque para mí El prolegómeno De la respuesta De López Obrador Por eso yo digo Que a mí La astuza política Del presidente Realmente me deslumbra Porque acuérdate Cuando empieza Esta respuesta Dice el presidente A ver Hay gente Con las cuales Yo tengo problemas Y que me Que vámonos A los tribunales Vamos a lo que quieran Pero ¿Por qué Tiene que pagarle El pueblo? ¿Por qué? Y este es el caso Precisamente Entonces yo creo Que poniendo Por delante La defensa Del pueblo El presidente Ha puesto Contra la pared No solamente A Norma Piña Sino también A los medios De comunicación Ya intereses políticos Del pan O sea de los conservadores Que a partir de ahora Van a tenerlo Muy muy difícil Vicente Para tratar De cuestionar Esta decisión De Norma Piña Ahora Si lo hacen Y si Norma Piña No cumple con su palabra Yo creo Que realmente Les iría Ahora sí Que de la tostada Porque Entonces Eso querría decir Que la gente Ya vería No pues es cierto Al final Esta gente Prefiere anteponer Sus intereses De grupo De partido De clase Antes que ver Por el interés De el pueblo De Guerrero Que está sufriendo mucho Pues mi querido Jaime Qué interesantes Los planteamientos La desmenuzada Mientras Seguimos nosotros Desde estas trincheras Así lo he visto También en tu programa No apto para cínicos Buscando Un balance En la cobertura En momentos De gran necesidad La cosa no ha mejorado Bueno No sé si sea La expresión correcta La cosa necesita Mejorar más En Acapulco Y bueno ¿Con qué cerrarías? Yo creo Que Que cada Que cada Pabilo Asuma Su 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 quema Su responsabilidad A mí me llamó Mucho La atención La petición La petición De este reportero De TV Azteca Irving Chillón No me acuerdo Cómo se llama Irving Irving Pineda Irving Pineda Pero todo el mundo Es el chillón De Irving Pineda Cuando se atreve A preguntarle Al presidente Desde la ignorancia Y desde la temeridad Le dice Ya presidente Usted va a utilizar En el futuro Las mañaneras Para advertirle De este tipo De tormentas Porque antes Lo hacía usted Qué pregunta Tan más pendeja Querido Vicente Porque A ver Evidentemente Ya se sabe Y está claro Que el huracán Otis Sorprendió A todo mundo Sorprendió Al centro de huracanes De Miami Sorprendió A los meteorólogos Sorprendió Al centro de meteorología Aquí en México Y es un huracán Que por más Que quisieras No podías Informar Sino hasta las 8 de la noche Tiempo de México Que el centro de huracanes Confirma Que el huracán Otis Ha explotado Bueno Pero por otro lado Me llamó La atención La desvergüenza En esta pregunta Porque No No Televisión Azteca Tiene en su noticiario Un equipo Que se dedica A la meteorología Televisa No tienen Un grupo De meteorólogos Bueno No sabemos Que no las tiene Tiene chicas A las que Le pone una faldita Ahí Y que se pongan De perfil Y la gente Ni siquiera Le pone atención Al estado del tiempo Sino a la figura Esbelta De las niñas Que dan el estado del tiempo Yo he insistido Una y otra vez TV Azteca Televisa E imagen Incumplieron con una obligación Con su responsabilidad social Porque tienen una concesión Del estado Y son ellas No solamente presidencia No solamente el gobierno Quien tiene Es la responsabilidad De servirle A sus televidentes A los ciudadanos En todo México Los únicos que tienen Señal de alcance nacional Son TV Azteca Televisa Incluso imagen En algunas partes Entonces No cabría esperar De ellos Una actuación Más responsable Como empresarios Porque Esta actitud De los empresarios Como Ricardo Salinas Que le echan Toda la culpa Toda la culpa Al gobierno Por no haber informado A tiempo Pues coño No tienen noticieros Ellos Y luego Este lamento Esta salmodia Del chillón De Irving Pineda Diciendo Señor presidente Pero es que no se vale Es que los reporteros Los agarran de piñata Pues porque los agarrarán De piñata Pues porque ellos mismos Se lo han buscado Exactamente O sea Ellos El mismo El mismo Puso una fotografía Donde decía Que había Sepulcado No sé cuántas gentes Y hasta después De que se confirmó Hasta después De que fue personal Del gobierno De Guerrero Es decir Esto es fake news Hasta entonces Este muchacho Reconoció Que la había cagado Entonces ¿Cómo espera Este reportero De tercera? Que la gente No se cabre Que la gente No vea en esto Mala leche Déjame mostrar Para que la gente Que no vio en la mañanera Cómo estuvo la cosa Porque le estás poniendo Una pendejeada Brutal Y bueno La gente tiene que ver Que no estás Exagerando ¿No? Nosotros hemos Esto de Cinco Enterrados Y luego Se trató De un reporte falso China ¿Cómo que reporte falso? Usted disculpe Porque no verifiqué La información Que yo publiqué Eso hasta grande Te hace Carajo Ven y escuchen ¿No ha pensado En utilizar La mañanera Para alertar Las tormentas Bueno Recuerdo yo Que cuando Empezaba La mañanera Algunas veces Algunas tormentas Tropicales Se alertaban Aquí ¿No ha pensado En volver a alertar Las tormentas Tropicales Aquí en la mañanera O cuando ya Esto se convierte En huracanes? Lo hacemos Cada vez que Este Se Necesita Se requiere Mire cuando Las inundaciones En Tabasco Andaba En una gira Me acuerdo En Nayarit Y Empezó A crecer El volumen De agua En la presa Peñitas Ya De manera Muy Peligrosa Iba a haber Un Eh De fogue Que Iba a inundar Por completo A A Villahermosa A la capital Y me trasladé Ya habían tomado Una decisión Se Revisó Esperamos Un Tiempo Desde luego Avisamos Afortunadamente Se Logró Atemperar El daño Porque estuvimos Ahí pendientes Ahora Lo mismo Lo que pasa Es que Nuestros Adversarios Que no Nuestros Enemigos Porque no Tenemos Enemigos Nuestros Aversarios Políticos Eh Quisieran Que nos Fuera mal Bueno Pues ahí Están las Declaraciones Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que para Mí Son Llamarle Pendejo Sin llamarle Pendejo Al Planteamiento Y al Que lo Hace Pero Bueno Ese soy Yo Mi querido Jaime Hernández Y Otra cosa Que te quiero Poner sobre la Mesa Antes de ir A Pedirte También tus Redes Sociales Y agradecerte Híjole No sé Cómo Cómo Vayas a Reaccionar A esto Pero Me Generó Gran Malestar Ernesto Zedillo Apareció En una Conferencia En un Foro Global Del Instituto Pearson Un centro De Investigación De la Universidad De Chicago Imagínate Los Chicago Boys El Neoliberalismo Y dijo Este Que es Considerado Por Muchos Como Uno De Los Peores Presidentes En La Historia De México Ojo Con Lo Que estoy Diciendo Dijo Que El Siguiente Presidente No Sea Un Demagogo Ni Divida Y Asuma Responsabilidades Chinga Tu Madre El Padre Del Fobaproa De Cara A La Elección De 2024 Sería Deseable De Que Quien Gane Los Comicios No Llega Al Cargo Diciéndole Mentiras A Los Ciudadanos Y Haciendo Promesas Imposibles De Cumplir Válgame Dios Ahora Súmale A Las Pendejadas De Fox A Las Chingaderas De Calderón Las Mamarrachadas De Ernesto Zedillo Mi Querido Jaime Hernández Nunca Mejor Dicho Mamarrachadas Y Te voy a decir Porque Mira A mí No me Extraña Este Discurso De Ernesto Zedillo Hay Que Tener En Cuenta Que Ernesto Zedillo Vive En Una Burbuja En Esa Burbuja De Los Conservadores De Los Neoliberales Mario Vargas Llosa Cosa Que No Me Extraña Dice Que Ernesto Zedillo Ha sido El Mejor Presidente Que Ha Tenido México Y Dice Que Los Mexicanos Somos Muy Ingratos Porque No Reconocemos La Estatura Política De Ernesto Zedillo Claro Mario Vargas Llosa Habla Sin Conocer Muchas De Las Cagadas De Este Personaje Que Nos Encajó El Fobaproa Que Entregó Desde México Y Yo Creo Que No Me Extraña Porque Evidentemente Ernesto Zedillo Se ha sumado A Calderón A Mario Vargas Llosa Todos Ellos Forman Parte De Este Grupete De Estadistas Intelectuales Académicos Que Desde La Derecha Han Decidido Lanzarse En Una Ofensiva No Solamente Contra El Presidente Andrés Manuel López Obrador Sino Contra Todos Los Presidentes Y Jefes De Gobierno De América Latina Que Han Sido Electos Por El Pueblo Y Que Respiran Por La Línea Progresista O De Izquierda Así Es que No Me Extraña No Me Extraña Que Este Personaje Que Insisto Vive En Le Encanta Vivir En Estados Unidos A Mí Realmente Me Siento Me Realmente Repeluz Me Realmente Me Da Estos Personajes Que Después De Ser Presidentes De México Después De Haber Tenido El Honor De Servir A Su País Huyan Se Conviertan Este En Transfugas De Su Mexicanidad De Su Nacionalidad Y Huyan De Su Pueblo Porque Su Pueblo Los Repudia No Los Aguanta Cuando Tú Ves A Calderón En La Calla Aquí En México Le Mientan La Madre Lo Mismo Salinas De Gortari Lo Mismo Ernesto Cedillo Ponce De Todos Estos Presidentes Son Realmente Repudiados Y Por Eso No Me Extraña Que Diga Lo Que Diga Ernesto Cedillo Porque Sabe Que El Día Que Regrese A México Si Es Que Regresa Algún Día Porque Yo Lo Veo Muy A gusto En Estados Unidos Pues Se Va Encontrar Con El Repudio Cosa Que Contrasta Claramente Con El Cariño El Apoyo El Respaldo Que No Es Que Lo Diga Yo Lo Lo Vemos En Los Recorridos Que Hacen El Manuel López Obrador En Las Zonas De Desastre Cosa Que Estos Nunca Se Atrevieron Porque Se Les Manchaban Los Zapatos Se Les Llenaban De Lodo No 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 Que Vábalos López Obrador Es Un Hombre Que Se Arremanga La Camisa Que Va A ver Que Ha Pasado En Acapulco Que Está Pendiente Las 24 Horas Y Es Un Modo De Gobernar Completamente Distinto Es Un Hombre Que Le Tiene Un Profundo Amor Y Respeto A Ese Pueblo De México Que Estos Presidentes Asquerosos Como Salinas De Gortari Como Vicente Fox Como Ernesto Cedillo Como Felipe Calderón Despreciaron Despreciaron Desde Siempre Y Sus Acciones De Gobierno Son Los Que Demuestran Por ejemplo Felipe Calderón Con Haberle Declarado Demostró Que No Tenía Ningún Amor Porque Por El Pueblo Que Fue Se Convirtió En Víctima Colateral De La Guerra Lanzada Por Este Tipo Así Es Que No Me Extraña Querido Vicente Todos Estos Forman Parte Del Club De Conservadores Ellos Creen Que Es Posible Que Creen Que Tienen Una Máquina Del Tiempo Que Les Va Permitir Regresar Al Pasado Al Status Q Del Pasado Pero Yo Siento Decirles Señores Que Eso Ya Se Quedó Atrás Es Muy Complicado Que La Gente Vuelva A Depositar Su Confianza En Personajes Como Cedillo Calderón Y Mucho Menos En Vicente Fox Que Ya Se Se Volvió Tarumba Se Quedó Realmente Ese Pobrecito Hay Que Meterlo A Un Psiquiátrico Así Es Que Pero La Verdad Es Que Yo Le Doy Importancia Francamente No Le Doy Importancia Mucha Importancia A Lo Que Suelen Decir Estos Hombres Aunque Ellos Tienen Tribuna En Medios Conservadores Que Le Sigan Concediendo Importancia Claro Que Si Mi Querido Jaime Por Que Nos Cerramos Invitando A la Audiencia A tu Programa Que Ya está A la Vuelta De La esquina Vas Contra El Reloj Para Armar Ese Programa Que Tanto Gusta Y A las Personas Que Aún No Lo Han Visto La Invitación Para Que Te Vean Para Que Te sigan También En redes Sociales Maestro Muchísimas Gracias Vicente Gracias Como Siempre Por Tu Generosidad Conmigo Te Lo Tengo Que Hacer Cada Vez Que Estoy Contigo Porque Ha sido Muy Generoso Conmigo Al Siempre Apoyarme Con Este Proyecto También Síganos En La Plataforma De Substacks Donde Suelo Subir Algunos Artículos Que Luego Reproduzco En Twitter Un abrazo Fraternal Querido Hermano Y Estamos En Contacto Claro Que Si El Maestro Jaime Hernández Como Siempre Comprometido Con Esta Audiencia Hablando Con Nosotros Sin Censura